Ya estamos en el mes de las fallas, en el mes de lo nuestro, de nuestra fiesta y de nuestras cosas. Por eso y porque están de moda, les invito a que este mes acompañen sus buenos momentos y sus buenos arroces con los vinos con denominación de origen Valencia, como por ejemplo este tinto, la Fenasosa, de Bodega Velda, último proyecto del consagrado viticultor de Fontanás de Salforins, Daniel Velda. Un vino joven, elaborado, sin sulfitos, añadidos, procedente de la mejor selección de uvasidad, recolectada a mano y prensada en la propia finca. Ya saben, estas fallas vinos con denominación de origen Valencia, porque están de moda.